Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os hago un vídeo muy cortito de Granblue Fantasy Relink porque se nos ha anunciado ya que día viene la actualización no.2 del juego. Y es que nos viene este en 26 de abril, o sea de aquí muy poquito. En esta actualización se nos van a venir los dos nuevos personajes, Seofon y Tueyen. Además también de cambios de balanceo de personajes o ajustes de personajes. Y también algunas otras cosas nuevas, ¿vale? No nos especifican qué es. Yo lo que espero es que tengamos nuevas misiones. Si no ningún enemigo nuevo, ninguna cosa así, pues por lo menos misiones nuevas de nivel 200. Tipo pues el dragón ignio de nivel 200, yo que sé, un furia carne y gila de nivel 200. Que se actualice un poco y que subamos un poco el nivel de las misiones que tenemos ahora. Eso estaría guay, es lo que espero que se venga. Pero la verdad es que es pura especulación, no tenemos ni idea de lo que se viene ahora. Podrían venir solo los dos nuevos personajes y ya está. Cosa que sería un poco decepcionante porque, sí, tener nuevos personajes mola. Pero molaría tener cosas nuevas que hacer con ellos, no el contenido que ya hemos estado haciendo hasta ahora. Yo tengo mucha fe en que se desbloquearán las misiones de nivel 200, pero tendremos que verlo. En cualquier caso, lo que deja un poco de esperanzas es saber que el día 25 de abril, es decir, un día antes, tendremos un stream, tendremos un directo, en el cual se hará una mirada en profundidad de los contenidos que se vienen en esta nueva actualización. Si hacen un stream, un directo, para anunciarnos los contenidos nuevos que se vienen en la versión 1.2, espero que sea algo más y, por lo tanto, que aquí nos anuncien las nuevas cosas que se vendrán a nivel de combate, de misiones, etcétera. Con lo cual, pues tengo mi fe puesta en esto, pero no lo sé. En cualquier caso, que sepáis que el día 25, justo después de que nos den la info, os estaré subiendo el vídeo al YouTube explicándoos toda la información para aquellos que queráis saberla. Y nada, cuando salgan estos dos nuevos personajes del día 26, los estaré jugando, haciendo guías con ellos y tal. Y pues nada, estaré a ver si puedo hacer un poco de guías avanzadas y, bueno, ponerme a farmear el nuevo contenido y actualizar algunas guías que tengo pendientes, ¿no? Así que nada, ya nos veremos ahí. En cualquier caso, chicos, nos vemos de aquí muy poquito, el día 25, cuando se haga la nueva actualización, cuando nos expliquen la información, ellos estaré haciendo el vídeo, así que ahí nos vemos. Y pues nada más, cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!